Por esto te quiero preguntar, hablaba de ataques a centros de toma de decisiones, instalaciones militares, bueno, dentro de esta escalada, dentro de estos ataques que están teniendo lugar en Rusia, además también, por cierto, hablando de que las armas nucleares se podrían desplegar también en Ucrania, lo que ya sería prácticamente el OAMAS, Putin respondía de esta forma. Adrián, quiero saber cuál es tu valoración y sobre todo, si crees que debemos tomarnos en serio esta advertencia, si crees que se puede producir ataques, pues por ejemplo, al Parlamento ucraniano. Bueno, vamos a ver, si no, en el sentido, vamos a ver, si nos ponemos en el lugar de Putin y del gobierno ruso, por un lado tienen que demostrar fuerza, pero por otro lado no tienen que generar ese pretexto que Occidente está buscando para la escalada. Claro, razones objetivas para proporcionar ese pretexto tienen, ya han dicho, habían dicho sobradamente, que lanzar esos misiles de largo alcance contra Rusia supone que el país que los lanzadores que colaboran en el lanzamiento, a partir de ese momento están en guerra con Rusia, lo dijeron. Putin dijo el otro día expresamente que el lanzamiento de esos misiles ha cambiado el contexto de la guerra y que ahora estamos, y utilizó mucho las palabras, diciendo que estamos en un conflicto bélico que ahora es de carácter global. Claro, conflicto bélico ya sabemos todos de qué es sinónimo, y global ya sabemos todos de qué es sinónimo también. Estaba diciéndolo sin decirlo, pues que estamos ahora en una guerra más amplia, también contra los países que han colaborado en esos lanzamientos. Bien, a pesar de esto, él sabe que lo que le interesa a Rusia es de ser posible aguantar hasta el 20 de enero. Entonces, tiene esas dos dialécticas. Por un lado, tengo que reaccionar con toda la fuerza posible. No hay problema si reacciono contra Ucrania sin utilizar armas nucleares, pero si reacciono, como estoy diciendo, y he dicho repetidamente que tengo que reaccionar y como están deseando Occidente que reaccione, quizás haciendo algo contra un país de la OTAN, ya les he dado el pretexto para aplicar el artículo 5. Entonces, yo creo que claramente va a intentar moverse Rusia haciendo todo lo que pueda dentro de esa respuesta, de ser posible en el interior de Ucrania, de ser posible sin utilizar armas nucleares tácticas, y bueno, dentro de ese ámbito, pues hacer, realizar actuaciones o ataques, todo lo efectivo que sean posibles. Y ahí no habría que descartar nada. En concreto, el Parlamento, bueno, pues tampoco en la medida en que esos ataques se puedan realizar con un determinado aviso, no quiere decir que allí estén los parlamentarios. Pero eso sí podría tener un efecto simbólico muy importante, evidentemente. Pero bueno, eso como un ejemplo más junto a cualquier otro plan. Javier, pues esto mismo te quiero preguntar. ¿Cómo interpretas estas palabras del presidente ruso, Vladimir Putin? Precisamente hablando de un ataque nuclear, decía el propio Putin que un ataque masivo con misiles Oresnik equivaldría a un ataque nuclear. Venía a decir que es como si cayera un meteorito, ¿no? Por el crater que deja este misil. Te quiero preguntar por esto, por el abanico de opciones de Rusia en sus respuestas cuando estamos, bueno, pues inmersos quizás en la mayor escalada hasta el momento, ¿no? En el momento de mayor tensión de este conflicto. Sí, yo creo, sin tener que utilizar armas nucleares, porque el hecho de utilizar armas nucleares en la nueva doctrina militar rusa, especificándolo todavía más que lo que se habla en comentarios, serían con tres supuestos que solamente, si se dan esos tres supuestos, sí se legitimaría por parte rusa el uso de armas nucleares. Esos tres supuestos, para dejarlo excluido en un primer momento que no utilizará armas nucleares, serían primero la entrada en masa de contingentes en Ucrania de militares de la OTAN y de armas de destrucción masiva de la OTAN en Ucrania. Ese sería el primer supuesto de uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia. Ya he dicho que son respuestas especulares y graduales. En el segundo caso que podría ser posible el uso de armas nucleares tácticas rusas sería si hay ataque de tropas de la OTAN a Bielorrusia, que he escuchado estos días pasados planes siniestros de las criaturas del pantano hablando de esto. Y luego también en un tercer punto sería si se diese el caso de una operación similar a la que se dio en el 2011 en Libia de imponer en Ucrania una zona de exclusión aérea. Solo en esos tres casos el Kremlin activaría el uso de armas nucleares tácticas. Por lo tanto, no sería preventivo como sí están hablando y como sí está reconocida el ataque preventivo en la doctrina nuclear de los Estados Unidos y, por supuesto, lo que Rob Power de la OTAN considera el que es necesario pasar de la OTAN como sistema defensivo a ataques preventivos contra Rusia. Eso sería el caso de utilización de armas nucleares rusas. Por el momento, y sin tener que provocar el artículo 5, como decía Adrián, del Tratado del Atlántico Norte, ya es más que suficiente con los drones y, sobre todo, con los misiles avellana, los Oresnik, que, por cierto, me ha llegado información que desde donde se lanzaron, desde la región rusa de Astrakhan, la región de Volgogrado, creo que es en Astrakhan, en un campo de pruebas llamado Kapustinjar, todo ese área, hasta el día 30 de este mes, se va a limitar el espacio aéreo en el territorio ruso. Entonces, supongo que eso es que van a salir nuevos misiles Oresnik en dirección a, y ahora a lo que tú preguntabas, más que algo que no tiene más que una mera función simbólica, el Parlamento iría a los centros de decisión OTAN ucranianos en Ucrania y donde están los almacenes de producción y de depósito de armas de la OTAN en Ucrania. Ahí serían los puntos donde volvería a hacer, como ya hizo el Oresnik en Petropetrovs, no recuerdo cómo es el nombre en ruso ahora, que hizo unos cráteres, eso no ha salido por ningún medio, pero los cráteres realmente hasta plantas subterráneas, quinto y seis y séptima plantas subterráneas, sin necesidad de una detonación. Lo que sí sintieron las personas que han hecho comunicados fuera de, es que sintieron como temblor de tierra hasta en muchos kilómetros a la redonda de donde cayó ese misil Oresnik. Yo creo que va a ser utilizado, como ya se ha utilizado, para volver a señalar, ojo, que tenemos esto, ojo, que tenemos un misil balístico de alcance intermedio que vuela a una velocidad de crucero de más de 15 veces más la velocidad del sonido y vamos a por selección de objetivos en Ucrania. Y en la selección y término de estos objetivos, repito, son los centros de toma de decisiones ucranianos en Kiev y, sobre todo, teniendo en cuenta ese arma, que las defensas aéreas modernas no pueden interceptar. No se necesitan de momento las armas nucleares tácticas rusas. Bueno, pues, dependientes de estas respuestas por parte de Rusia, como decimos, bueno, pues hoy una de las noticias sin duda es esta puerta abierta que dejaba el presidente ruso, Vladimir Putin, estas palabras que habían hace escasos minutos. Diego, quiero saber cómo lo interpretas tú y también cómo crees que se toman estas advertencias en Ucrania. Porque la semana pasada, seguro que se acuerdan los espectadores, muchos parlamentarios ucranianos el viernes decidieron no ir. De hecho, Zelensky reprendía a muchos de ellos porque el parlamento tuvo que cerrar el viernes justo después de que se lanzase este misil Orestes. Y, claro, yo me pongo en su piel y imagino que mañana, pues, igual hay muchos que tampoco quieren ir. Bueno, me parecería algo más lógico porque yo creo que Putin, además, es que cuando dice las cosas, no las dice porque sí. O sea, no es simplemente... Las amenazas están y las amenazas son reales. Y Putin no le va a temblar la mano por lanzar el misil a quien se lo tenga que lanzar. A ver, esto realmente casi es una... No te voy a decir una vendetta con Zelensky, ¿de acuerdo? Y no creo que llegara por esa imagen un poquito más, vamos a llamarle, de patriarca, ¿no? A Putin de cara, oye, no atacó al pueblo ucraniano. Realmente, esto casi es con Zelensky, que es el que realmente me está molestando en todo este festival, porque al final es quien realmente tendría que estar firmando ya la paz. Y esto yo creo que es un poquito lo que se le ha enquistado a Putin. Entonces, contra lo que es la imagen, el pueblo, la voz, el parlamento ucraniano, no creo que lo haga, pero, desde luego, que si lo tiene que hacer, no se lo va a pensar. O sea, que no le va a temblar el pulso. Está claro que llegar tan lejos, pues, deterioraría muchísimo más su imagen internacional. Y es un poco lo que hemos estado comentando en este rato, ¿no? Que esa imagen, pues, más deteriorada ya no la podría tener, pero también tiene que hacer algo para limpiar, para echarse un poquito de mano chapa y pintura, ¿no? Que, al fin y al cabo, si esto se acaba en breve, pues, hay dos países que hay que empezar. Bueno, uno, principalmente, que hay que reconstruir. Y, bueno, pues, tampoco esa imagen va a ser muy sana de cara a un futuro. Bueno, entonces, ¿atacar ahora mismo tanto como esos centros de decisión? Bueno, pues, yo creo que hay que tomarlo un poquito con pinzas, pero no descartarlas, por lo que digo. Porque es que Putin, su objetivo es acabar con esto cuanto antes. Yo creo que ya, al principio, era una guerra de desgaste. Yo creo que ya se ha cansado. Está ya más aburrido de Zelensky que otra cosa. Y quiere que se acabe y ya... Entonces, si tiene que parar ese golpe de efecto, lo pegará. Lo que pasa es que la consecuencia es que la comunidad internacional se le va a echar encima. Que no tiene que pegarlo porque realmente es esperarse un mes más. Pues, digamos, que yo soy un convencido de que a Putin temblarle la mano le tiembla bastante poco. Pues, pendientes de Putin, de sus palabras y también de...